En épocas de cambio o de transición como lo de fin de año es habitual hacer un balance y fijarse nuevos objetivos a cumplir tanto a nivel personal como profesional. Avanzar en las tareas que tenemos programadas nos ayuda a mantener nuestra motivación e interés. Además tiene un impacto positivo en nuestra autoestima y nos ayuda a sentirnos autorealizados. En este segmento Doctor en Casa vamos a hablar sobre la programación neurolingüística y las claves para formular los objetivos y lograr cumplir las metas que nos proponemos. En Doctor en Casa estamos hoy día justo a Cristian Bordón. Él es psicólogo y además es coach de programación neurolingüística. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros Cristian. Hola hola feliz feliz de acompañarte. Cristian fíjate que llegamos a final de año con quizás muchos desafíos, lecciones aprendidas de las que tenemos que empezar a sacar algunas conclusiones importantes en nuestra vida y toda la gente empieza a generar promesas, desafíos, el 2022 tiene que ser mejor, voy a hacer esto, voy a concentrar en mil cosas. Hoy ya queremos abordar estas metas que nos proponemos, estos desafíos que nos proponemos antes de empezar un nuevo año, pero desde una mirada distinta, desde la mirada de la programación neurolingüística y por lo tanto explicarle a nuestros televidentes qué es la programación neurolingüística, desde donde hoy día vamos a empezar a mirar estos grandes desafíos del próximo año. Genial. Mira, es solamente importante hablar de la programación neurolingüística cuando la entendemos desde su inicio, cuando hablamos de la base que todos nosotros estamos construidos y estamos predestinados a pensar de una forma en base a dónde fuimos criados, con quién fuimos criados, dónde desarrollamos nuestra primera edad temprana, colegios, estudios superiores, trabajo, todo esto fue acondicionando nuestro presente y nuestro futuro. Y es así como construimos nuestra estructura mental. Desde ahí, muchas de las personas que nos están viendo nos pueden decir qué es bueno, qué es malo, qué les gusta, qué no les gusta, o de repente se encuentran diciendo esto no es para mí, esto sí es para mí. Todo esto es programación neurolingüística. La programación neurolingüística es como estamos programados para pensar y actuar hoy y mañana, por lo tanto, cómo construimos el futuro. Entonces, teniendo en claro que desde la programación neurolingüística la realidad se construye a través del lenguaje y el lenguaje lo construimos a través de la realidad, nosotros nos empezamos a predestinar un poco. Nuestra historia empieza a predestinar lo que nosotros queremos hacer y es ahí cuando nos ponemos metas demasiado ambiciosas o metas más realistas. O a veces cuando sentimos que no podemos y no queremos y nos limitamos y nos quedamos en esa zona de conflicto. Por eso es que la programación neurolingüística hoy tiene un tilde mucho más amplio después de todo lo que vivimos en estos dos últimos años, donde empezamos a ver lo que podemos hacer y nos desafiamos a pensar en forma distinta. Y eso es desafiarnos a pensar en forma distinta, atrevernos a pensar en forma distinta, sacudirlo un poco, salir del molde y descubrir que tenemos algo que no está escrito y mucho menos pre-escrito. Exacto. Que no nos vamos al infinito y ahí es el infinito maravilloso porque nos vamos encontrando una nueva versión de nosotros, una mejor versión de nosotros y tiene que ir con el cuerpo de la mente. Correcto. Es decir, cuando nosotros miramos y nos proyectamos y empezamos a analizar lo que pasó, empezamos a sacar conclusiones del proceso quizás que vivimos durante este año y empezamos a proyectarnos, influye, como tú decías, en muchos ambientes. Primero, el dónde me crié, cuál fue mi estilo de crianza. De repente a lo mejor tuve papás que eran muy culpogénicos o papás que a lo mejor no tenían grandes proyecciones en algunas cosas, eran muy felices en otras. Eso es parte de tu cultura familiar. Y lo otro que influye también es el medio ambiente donde te desenvuelves, digamos, el medio ambiente sociopolítico, digamos, que a lo mejor genera más incertidumbres, que también van condicionando un poquito el cómo te vas moviendo al próximo año o qué tienes planificado en hacer. Es decir, en esto no depende solamente de mi voluntad presente, sino que te cargo varias mochilas en la espalda. Sí. Es más, dentro de la programación neurolingüística existe una premisa muy buena, que se los dejo a todos como motivo para que tengan ojo. Nosotros somos el resultado de las 10 personas con las cuales más nos reunimos. Por lo tanto, ojo con quien nos rodeamos. Hay una carga emocional y una forma de ver el mundo y de interactuar con el mundo en base a nuestra familia, amigos, pero con las 10 personas con las cuales nosotros construimos la zona. A tu círculo más cercano. A tu círculo más cercano. Exactamente. Por eso que la proyección de cuando me siento bien contigo, me siento mal contigo, tiene que ver también en lo que voy construyendo y voy asimilando. Es decir, nosotros somos una consecuencia de recepciones en base a nuestra forma de ser. Cristian, pensando en estos desafíos que la gente se plantea para el año siguiente, ¿cuáles son tus recomendaciones para no defraudarnos, para no frustrarnos en el camino, para realmente cumplir con esas metas que nos pusimos personalmente? Mira, en Peer Coat utilizamos una estructura de configuración de meta que es bien estructurada y de hecho les envío a todos que saquen lápiz y papel que las vayan anotando porque les va a servir. Lo primero es establecer un estado deseado, pero el estado deseado es cómo me quiero sentir. Quizás ustedes han escuchado el poder de la visualización. que buscan mucho, en el deporte se hace mucho, cuando yo quiero verme en un estado distinto, cierro los ojos y pienso, ¿cómo me quiero ver? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Quién quiero escuchar? ¿Con quién voy a estar? Incluso hasta los olores son significativos. Primero entonces construye un estado deseado. ¿Cómo me quiero sentir? Y de ahí lo voy abriendo. ¿Cómo me quiero sentir? ¿Cómo me quiero ver? ¿Cómo me quiero escuchar? ¿Qué quiero escuchar de mí? Se van a dar cuenta de que aparecen otras personas. Pum, estado deseado. Luego identifico dónde estoy hoy. ¿Qué es el estado actual? Esto, siempre en positivo, el estado deseado es desde la abundancia. Porque si lo hacemos es, no, es que quiero dejar de sentirme así. Ajá. No estamos para perder, estamos para ganar. Para ganar, ¿verdad? Correcto. Entonces cuando queremos ganar, nuestro cerebro es una esponja gigante que absorbe todo lo que sea este paraíso. Entonces, pum, vamos acá. ¿Dónde quiero estar? ¿Qué es lo que quiero ganar? Desde lo apreciativo, propositivo. Nada negativo. Y dónde estoy ahora. Y cuando tengo dónde estoy ahora, se construye mentalmente, porque la mente piensa en imágenes, un camino. Y ese camino me sitúo arriba de ese camino. A nadie nos gustan los viajes muy largos. Estos viajes de 12 horas, 8 horas, nos marean, ya vemos que es mucho. Pongamos un viaje más corto, algo más real. Vamos paso a paso. Ya, entonces en este paso a paso, lo que tenemos que nosotros es ir marcando hitos. Hito 1, hito 2, hito 3. Para ir disfrutando el viaje, porque en el viaje está el aprendizaje. Correcto. Luego de esto, 1 estado deseado, 2 estado actual, hago la línea, 3 recursos. Llamo, 3 son mis recursos. ¿Qué tengo yo que me va a servir? De nuevo, en positivo. Si yo les contaba la historia, me precede, pero a su vez hay cosas muy positivas. Entonces, ¿qué tengo yo? Mi característica, mis habilidades, mi resiliencia, mi empower. Y si no encuentro nada, voy a buscar casos de éxito atrás. ¿Qué cosas hice alguna vez en mi vida que me funcionó? Y de ahí, ¿cómo lo hice? ¿No es bien? Porque somos nosotros. No hay, aunque busquen en Wikipedia, en Google, en ninguna parte va a salir casos de éxito de Juanita Pérez o de Cristian Bordón, tal cual como ustedes lo saben. Claro. Entonces, ustedes son expertos en su historia para atrás. Y ahí, cuando nosotros en Peer Coaches rescatamos mucho tus casos de éxito, porque esos van a ser parte de la receta para construir un nuevo. Entonces, vamos a buscar recursos, casos de éxito, casos de éxito. Estos son recursos internos y externos. Internos míos y externos del entorno. Porque aunque nos digan que no, que a mí me da lo mismo lo que piensa el resto. Yo soy así porque yo soy así, ¿te gusta o no te gusta? Para tu cerebro y para tu inconsciente, algo pega, algo y llega. Y si lo estás diciendo, es porque algo te generó ese pensamiento. Bueno, tres recursos. Y de ahí, lo que voy haciendo es, en estos hitos, voy evaluando si voy por el buen camino o me den bien. Buen camino o me den bien. Y donde viene lo que más nos gusta a todos nosotros. Reconocer que vamos por el buen camino. Celebrar los hitos. Celebrar los hitos. Exactamente, porque la celebración va reforzando una conducta. Los reconocimientos que nosotros vemos constantemente tienen que ver con reforzar una conducta. Igual que los niños, porque cuando aprendemos. Claro. Cuando vamos reforzando una conducta y nos vamos sintiendo bien, tenemos que sentirnos bien si recordemos que vamos a un estado deseado. O sea, esto no es un sacrificio. Esto es un desafío. Esto no es un castigo. Esto es un desafío. Porque cuando lo vemos desde lo positivo, vamos. Cuando lo vemos desde el sacrificio, desde la pérdida. Tuve que dejar de hacer tantas cosas para lograrlo porque tú viste que dejas. O sea, optaste a hacer cosas distintas. Exacto. O sea, acá no hay duelos. Acá solamente hay decisiones de logro. Esas decisiones de logro tienen que ver con la visualización de donde construiste esto, de donde tú querías estar. Por eso es que la convicción acá es lo principal. Hasta que no venga nadie a decirte que no eres capaz, ni mucho menos digamos que la vergüenza, el miedo, la flojera, la lata me venció. Si quieres, lo vas a hacer. Aparte que si ya lo pensaste, es real. Tu cerebro no distingue entre la realidad y la ficción. Eso. Eso. Exactamente. Está declarado. Totalmente. Como también no distingue entre pasado, presente y futuro. La línea del tiempo que nos enseñaron en los monos animados es así. Exactamente. Claro. Entonces, ¿lo usamos o no lo usamos? Usémoslo. Claro. Absolutamente. Por eso, si seguimos esos pasos y los vamos haciendo súper estructurados, créanme que vamos a conocer una mejor versión y distinta a la nuestra. Y nos va a gustar. Así es. Porque está el desafío, está el crecer, está el mejor edad. Y eso atrae. Eso atrae a otras cosas. Sí. Te va generando un nuevo impulso. Va haciendo, no es cierto, que te vayas. Es como un círculo virtuoso, finalmente. Y la idea es mantener justamente eso. En otro programa, fíjate, y feliz de seguir hablando contigo, Cristian. Nos pilla la hora un poco en el segmento, pero deberíamos en otro momento hablar también del mindfulness y de lo que significan estos espacios, ¿no es cierto?, de estar en el presente, de poder vivir en el aquí y ahora, de hacer presente las cosas que están pasando. Bueno, son tremendos temas. Yo te voy a invitar cordialmente, Cristian, a que sigamos avanzando en esto, porque estoy seguro que con esto, fíjate, ayudamos a tantas personas que hoy día viven en la angustia, en la ansiedad, que no pueden dormir y es porque no se han encontrado. Estamos tan empastillados con medicamentos para esto, medicamentos para dormir, medicamentos para despertar, medicamentos, no sé, para tantas cosas que hay algo que hemos perdido y es justamente encontrarnos. Estoy muy agradecido de esta entrevista. Sé que a muchas personas que están viendo el programa les va a hacer mucho sentido esto y muy agradecido de que hayas estado con nosotros, Cristian. Yo feliz, cuando quieras, encantado. Dos cosas, últimas, va a ser lo que tú dices. Todo lo que necesitan está acá y acá. Lo que pasa es que necesitan desempolvarlo. Y alguien que te acompañe. Y el estar presente, o sea, como aparece en Disney, el estar presente es un regalo. Por algo se dan presente. La ansiedad es exceso de futuro y la depresión es exceso de pasado. Entonces mejor quedémonos en el hombre. Así es. Don Cristian Bordón, muchas gracias. Nos encontramos en un próximo capítulo. Un abrazo. Que así sea. Un abrazo. Chao. Muy interesante como la programación neurolingüística puede ayudarnos a organizar y realizar metas.